ejercicios de estiramiento es muy importante realizarlos para evitar cualquier lesión inhalamos y exhalamos tres veces estirar espalda brazos completamente estirados espalda recta sentadilla sentadilla estirando brazo derecho y brazo izquierdo estiramos espalda tocando la punta de los pies permanecemos 30 segundos en esa posición tomamos la carriola y estiramos la cintura de un lado y el otro estiramos brazo derecho estiramos brazo izquierdo estiramos cuello del lado derecho lado izquierdo arriba abajo tres veces abrimos piernas estirando los brazos tocando la punta de los pies del lado derecho y lado izquierdo pierna atrás de un lado y del otro desplante con la pierna atrás muy importante que la pierna de enfrente la rodilla no sobrepase la punta de los pies y la pierna atrás totalmente flexionada de un lado y del otro